Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión del 4 de mayo En esta misión lo que tenemos que hacer es servir a fase de la tormenta con una espada láser Ahora enseñaréis como completarla, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a completar esta misión Bien chicos, en primer lugar para completar esta misión necesitamos encontrar una espada láser Que por suerte aparece bastante fácil en el mapa Como podéis ver aquí ya hemos conseguido una Y bueno, pues saldrían bastante fácil los cofres, etc, etc, chicos Aquí salió una, aquí no salió ninguna Pero ya os digo yo que sale bastante fácil chicos, como podéis ver, nada más que hemos hecho a terrizar En los cofres suele salir bastante, ¿vale? En los cofres y en el suelo y todo en general Puedes conseguir, mira chicos, por ejemplo aquí sale otra más, justamente, la que hay en los re Etcétera chicos, sale por todo el mapa básicamente Y ahora lo que tenemos que hacer es aguantar al desechado de la tormenta O sea, tenemos que irnos a una zona cercana a la zona Y ya está, ¿vale chicos? Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre Y la tienda de gestos de Fortnite porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal Así que ya sabes, en apoyo a un creador, código sin sangre Y bien chicos, ya cuando se va cerrando en la zona, ¿vale? Como podéis ver que ya está llegando Tenemos que dirigirnos pues al lugar donde esté el círculo, ¿vale? Esta misión la podéis completar seguramente mucho más fácil en Refrega de Equipos Lo que no sé si en Refrega de Equipos salen los sables láser o no Si alguno lo intenta hacer en Refrega de Equipos ya sabéis lo ponéis en los comentarios Pero bueno, venimos aquí chicos con el sable láser Y bueno, pues se cerró la tormenta en nada Y la primera tormenta es la maneta de todas Y en cuanto se cierre Ahí estaría, ya tenemos la primera fase completada Como podéis ver ahí arriba Ahora chicos, por lo deis lo suyo Nos dirigamos aquí y espera que se cierre también la tormenta, ¿vale? Dependerá si encontréis más jugadores o menos Para ver si podéis completarla más fácil o no Pero bueno chicos, espero que el vídeo os haya ayudado Si así, gente, reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabéis, código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao